Hola chicos, esta semana vamos a hacer pura práctica, no vamos a trabajar con el libro, vamos a reforzar lo que estamos viendo de programar con nuestro programita que ya instalamos de código y lo que vamos a ver hoy es el tema primero de niveles, vamos a irnos a niveles y vamos a hacer hasta el número 5, tú tienes que llegar como evidencia me tienes que mandar que ya llegaste hasta el número 5 o que ya sabes programar hasta el nivel 5. Si ustedes quieren practicar los demás niveles lo pueden hacer pero yo ahorita nada más quiero que me hagas hasta este nivel, cada vez que yo vaya pasando me va a ir abriendo los niveles, por ejemplo aquí nada más tengo abierto el número 2 y el número 1, vamos a ver el número 1 primero. Y dice así, la malvada bruja encerró a la princesa Ana dentro de una de las torres de este castillo, tenemos que salvarla, ayuda al príncipe Cody para encontrar la llave de la torre, entrar al castillo y salvar a la princesa. Ok, vamos a cerrar, aquí está Cody, haz de cuenta que este es el imán en el que nos mostraba el libro y así tiene que ir avanzando hasta llegar a la llave, ¿no? Entonces vamos a darle las primeras instrucciones, ¿cuántos pasos tengo que avanzar? 1, 2, 3. Entonces voy a posicionarme aquí y le doy 3 veces, adelante, 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 después no puede seguir adelante o no puede, tengo que girar, voy a dar girar a la derecha y avanzar 1 para llegar y tomar la llave. Vamos a ver, le damos play y esperamos, a ver. ¿Ya vieron? Muy bien, ¿eh? Lo hicimos muy bien, fíjate en la programación que hiciste, me voy, siguiente nivel. Después de una larga y divertida tarde de juego en el parque, es hora de ir a comer, pero antes ayuda a Cody a recoger todos sus juguetes para ir pronto a casa. Ok, tenemos aquí, fíjate que aquí está el niño, tenemos cada vez que están pasando con uno de los niveles, cambia el personaje, ¿no? Entonces aquí avanza 1, gira, avanza, gira, pon mucha atención, te voy a ayudar a hacer este, pero tú solito lo vas a intentar hacer también, ¿sale? A ver, avanzo, giro a la derecha, avanzo 2, giro a la izquierda, avanzo 1, 2, 3, 4, giro a la derecha, avanzo 3, 1, 2, 3. Ok, vamos a ver. Un buen tip, chicos, para en esta ocasión que no vas a tener tu libro a la mano, es agarrar una hojita de papel y ir anotando el código en los niveles más difíciles, para que vayas viendo tú qué estás haciendo bien y si lo estás haciendo de manera correcta y en un paso fallaste, Ah, bueno, ya tengas anotado la mayoría del código, porque entre más niveles pasemos, más difíciles van a ser. Este verano Cody se puso a trabajar como jardinero, este jardín ya quedó listo, solo le falta recoger todas sus herramientas, guía Cody para que termine pronto su trabajo. ¿Te das cuenta? Aquí viene otra instrucción, por ejemplo, aquí está sencillo, pasamos por el hacha, luego los arbolitos, pero aquí tienes que ir de adelante y luego de reversa y luego otra vez adelante. O, busca la manera de que hagas esto para un lado, para el otro y que puedas llegar. Ya hasta aquí, yo ya no te voy a hacer el código, intenta hacerlo tú, sé que puedes y que pueden hacer todas las actividades muy bien. ¿Sale, chicos? Vamos a realizar esta semana estas actividades, hoy nos vamos a ver lo que es únicamente la práctica de lo que es el trabajo con código y ya la siguiente semana ya veremos cuál es la siguiente actividad. Muchísimas gracias, chicos, espero que los disfruten, pongan mucha atención, no se desesperen, es un juego de tranquilidad, no para desesperarse, hay que hacerlo con calma y pueden ir anotándoles, repito, sus códigos en la parte de abajo para que lo puedan hacer muy bien. ¿Sale? Y no se pierdan. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye. Bye. Gracias.